Queridas compañeras trabajadoras y queridos compañeros trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Son ustedes no sólo el sustento del Poder Judicial de la Federación, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y nuestras obligaciones. En estos momentos trascendentales, quiero dirigirme a ustedes para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía. Ante la iniciativa de Reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente. Estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional. Hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. Les agradezco su dedicación y compromiso con la justicia. Los invito a actuar con integridad y convicción. Les mantendré debidamente informados. Reciban todo mi aprecio, mi apoyo y mi gratitud. Muchas gracias. 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 Gracias.